¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un vídeo más de ¿Qué parlán? Yo soy Mikey y bien, estamos de vuelta aquí en otro capítulo más de Batman Y ahora vamos a continuar, ahora sí, en la búsqueda de Bárbara, el cual, ¿dónde se lo llevó el caballero de Arkham? ¿A dónde la había secuestrado? ¿Por qué la habrá secuestrado? Bueno chicos, la verdad he estado haciendo varias misiones secundarias, ahorita les muestro De hecho, ahorita vamos a proceder con la historia, pero las misiones secundarias la he hecho, de hecho quiero hacer la próxima sobre la investigación del cuerpo, pero bueno, eso poquito a poquito lo vamos a estar resolviendo Para buscar el rastro del vehículo del caballero de Arkham Estamos pensando todos en la señorita Gordon, buena suerte Alfred, estoy en el puente Un momento señor, es mejor que sepa que hay una fuerte presencia de la milicia frente a usted Tomo nota Pude acceder a los archivos en los que trabajaba la señorita Gordon antes de su secuestro, parece que encontró un punto débil en los drones señor Un impacto directo del cañón Volcán en su matriz de sensores debería destruirlos de un disparo Bueno, al parecer Bárbara pudo identificar el punto débil de los drones, uy uy uy, también de los tanques Pero hay unos que están blindados y nos están lanzando este tipo de misiles, ay no, y están perforando directamente el casco de nuestro batimóvil Así que bueno, creo que voy a utilizar este pilar para poder cubrirme de esos misiles Pero no sin antes poder enfrentarme a los más básicos que ya pudimos delimitar Ay chicos, la verdad he estado realizando varias misiones secundarias He tratado de mejorar un poquito el puntaje Sobre todo porque hasta ahorita en los marcadores que tengo llevo en primer lugar en cuanto a simulaciones Ya en cuanto a historia ya llevan muy adelantados los que tengo agregados Pero bueno, aún así no me han superado mi puntaje Espero los que tengan agregados, bueno, puedan superar mi puntaje Porque la verdad me ha costado mucho completar esas simulaciones Perfecto, ya pudimos determinar, ya tenemos el puente abierto Y vamos a proceder directamente en busca de las huellas de lo que sería el vehículo En la cual fue secuestrada Bárbara por parte del caballero Darkham Pero no sin antes, bueno, verificar ¿Dónde se quedaron las huellas, no? Porque, ah no, aquí creo que aquí continúan, sí efectivamente Es una de las cosas que no me gusta El problema es que necesitamos, si perdemos el, ahora sí que las huellas desde un punto Tenemos que regresar y estar dando una continuidad con las huellas ¡Wow! Ya llegamos al punto, increíble Es que resulta que específicamente en este distrito de Ciudad Gótica Hay una cantidad inmensa de enemigos, de drones, de tanques Y uff, estuvo brutal poder determinar cada uno de ellos Así que bueno, ya llegamos al punto donde está el vehículo que parece El caballero de Darkham debe haberse llevado a Oráculo Debería examinar a fondo el vehículo ¡Lul! Así que este es el vehículo en el cual fue raptada Bárbara Pero necesitamos utilizar el sistema forense de Batman para identificar O tratar de simular lo que sería el escape o el choque de este vehículo Tal vez necesitamos marcar algún punto específico que pueda simular O creo que ya lo encontré Sí, efectivamente ya lo pudimos identificar Pero... A ver, sin pruebas Necesitamos verificar bien o... Este es todo el rango Aquí está una línea blanca que significa que es ahora sí que el plano Donde se concentran los detalles y las pruebas que necesitamos para averiguar O tratar de recrear el suceso unos cuantos segundos de lo que pasó en este punto ¿Abortado? ¿Cómo que abortado? ¡Ah, ya! No lo terminé de analizar Interesante El auto se desvió a un camino vacío ¿Por qué? El conductor no tenía puesto el cinturón de seguridad Debería buscar el cadáver Así que podemos regresar lo que sería la recreación de esta simulación Bueno, y tenemos que verificar el cadáver Es más obvio a dónde fue a parar Tenemos que ir hasta allá Ah, me necesito acercarme un poquito más para verificar Ah, pobrecito El conductor tiene spray de pimienta en el lado derecho de la cara Oráculo debe haber provocado el accidente desde el asiento del pasajero Muy astuta Examinaré la zona donde estaba sentada Wow, así que la que ocasionó que se desviara el vehículo fue Bárbara Bueno, hay que agradecerle, ¿no? Porque así con eso pudo limitar o darnos un poco de tiempo para verificar lo que está pasando Pero aún así necesitamos tomar un punto específico del carro La puerta, la puerta, la puerta es la que está saliendo volando Así que, pues será que llega hasta ese punto No hay otro lugar donde tenemos que ir La verdad está increíble la tecnología que está utilizando este maldito Batman Este maldito Bruno No, señor Bruno Arrancada desde las bisagras La puerta estaba abierta antes del choque Oráculo escapó Tengo que examinar la reconstrucción Y precisar dónde aterrizó Ah, condenada Bárbara Pudo escapar Messin O sea, no puede mover las piernas Pero bien que se Se escabulle la desgraciada Bueno, ahora el punto va a ser identificar el punto donde cayó Y faster en este punto específico Así que vamos a hacer un análisis para verificar lo que pasó Se está moviendo No creo que haya ido muy lejos, ¿verdad? What the fuck? Oráculo se detuvo aquí Y alguien le disparó Tengo que hacer un análisis balístico del punto de impacto Le disparó Bueno, era más obvio No tenía una buena velocidad para poder escapar de su perseguidor Que era el caballero de Arkham Pero Vamos a ver el punto exacto donde da el disparo Y tenemos que analizar la bala A ver, justamente ahí está Perfecto Ok Pero Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya analizamos la bala ¿Tenemos que regresar un poquito más? ¿O O hay algo que se nos está pasando? Hay algo que se nos está pasando A ver, este es el punto de impacto de la bala Ah, hasta está recreando La distancia, el ángulo de disparo Pero ¿Por qué no muestra nada? A ver Ah, así que fue el caballero de Arkham el que hizo el disparo El calibre del arma corresponde con la del caballero de Arkham La trayectoria y velocidad del impacto apuntan a un tirador de su estatura A esta distancia es imposible que haya fallado Un disparo de advertencia entonces Wow, así que lo que quiere el caballero de Arkham es tener viva a Bárbara Pero ¿Cuál es su objetivo para que la secuestre? Es lo que no llego a entender ¿Y todavía se la lleva? Se me escapa algo Oráculo sabía que no podía huir Pero no causó el accidente sin motivo Debe haber dejado alguna pista Eso es cierto O sea Si trata de escapar debe tener una seguridad para Darle el tiempo suficiente sobre todo por su deficiencia al momento de caminar Pero ¿Cuál es el motivo en la calle para que pueda ocasionar este accidente? A ver, tengo que estar rebobinando toda la escena de crimen Para verificar el punto exacto donde nos deja algo interesante esta Bárbara Pero no llego a lograr que es lo que nos dejó O que es lo que hizo para que Pudiera darle el tiempo necesario para darnos una pista exacta de lo que está pasando A ver, a ver, a ver, a ver Observen, observen Aquí hay un ligero movimiento Bárbara con la mano Justamente apuntando a esas cajas de madera Y nos indica ahí la señal del analizador que es detectado Lo estamos escaneando y a ver que es lo que nos da Señor Díaz Lucius, Oráculo me dejó este codificador en la escena del accidente Necesito que descifres los datos para encontrar al caballero de Arkham Esta es la especialidad de la señorita Corzon Veré lo que puedo hacer, pero me llevará un rato Te veo en la Torre Díaz cuando estés listo Alfred, infórmame sobre los más buscados de Ciudad Gótica Un momento, señor Sí, tengo dos novedades Vieron a un misterioso enmascarado en una azotea de Grand Avenue Junto a un símbolo del murciélago en llamas, al parecer Creo que sería conveniente determinar si se trata de un amigo o un enemigo, señor También hay informes sobre un incendio en una estación de... Ah... Bomberos No lejos de donde está usted Tal vez quiera investigarlo Bueno, hasta este punto tenemos dos opciones Uno es poder ir a continuar con la historia O podemos ir directamente a los objetivos secundarios Yo diría que podríamos irnos un tiempo para investigar los puntos secundarios Creo que el que me ha llamado más la atención es ese símbolo de murciélago de fuego Que, bueno, estaría interesante Pero continuar la historia también nos daría muchas respuestas por resolver Que la verdad hasta ahorita nos quedamos a media sobre la investigación de Bárbara Pero, como digo, tengo intriga Tengo intriga por ese murciélago de fuego Así que vamos a ir directamente hacia allá Para ver cuál es el símbolo exacto de lo que está pasando Sobre todo porque será amigo o será enemigo El que está siendo ese símbolo Lo más obvio Creo que sea una anarquía por parte de los villanos de esta ciudad Pero, ok, o sea Vamos poco a poco en los puntos importantes Ok, al parecer el símbolo estaba en el techo Yo lo estaba buscando en la parte de abajo Así que, bueno, vamos hasta este punto De hecho, tengo que poner más atención a lo que dicen, ¿eh? Oh, what the fuck, ¿quién es ese tipo? ¿Tenemos que hablar con él? Sí, tenemos que hablar con él Espero que no te hayas olvidado de mí, Batman Azrael Han llegado los días oscuros La profecía se ha cumplido Las cenizas de Ciudad Arkham se han avivado Y Ciudad Gótica está ardiendo en sus llamas ¿Qué quieres? Puedo ver el fuego en tus ojos Te consumirá antes de que acabe la noche Ciudad Gótica necesita un nuevo salvador Un nuevo guardián Un nuevo Batman Todavía no he terminado No podrás llevar esa carga para siempre Llevo estudiándote mucho tiempo Tienes un código No puedes matar Yo también lo adoptaré La orden lo ha vaticinado Es hora de que le cedas el testigo a otro guerrero A mí Si logras convencerme con tus habilidades Cuando llegue el momento Lo tendré en cuenta Pero antes Debes demostrarme tu valía Como desees ¡Oh! ¡Asrael! Supuestamente vamos a A ponerlo en prueba ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Completa el desafío Sin que te alcancen Para probar tu valía Así que el objetivo Que tenemos que hacer Es evitar que nos golpeen Así que tenemos que hacer Muchos contraataques Y tratar de estar esquivándolos A cada uno de estos desgraciados Creo que lo que quiere Batman Es mostrar su valía Por parte de Asrael En la cual se comprometa A no matar Simplemente llevar el mismo código de Batman Para lo que Batman Su código exacto es Simplemente noquear No matar Es por eso mismo Que Arrael entregó su espada Como un símbolo O una demostración De que Él va a seguir la ética De lo que Simboliza Batman ¿Verdad? Así que ¡Uy! 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 Eres más fuerte De lo que creía Avísame cuando estés listo Para volver a ponerte a prueba Señor Grabé la actuación De Asrael Bien hecho Alfred Realiza las pruebas Fisiológicas De costumbre Entiendo entonces Que lo baraja Como posible sucesor Nadie sabe Lo que va a pasar Esta noche Estaré en contacto Así que Batman Tiene en mente En eso Ya está buscando Un sucesor No Batman Bueno Quién sabe No sabemos Lo que vaya a pasar Durante todo el transcurso Del juego Necesitamos avanzar Más con la historia Así que bueno Ustedes díganme Chicos ¿Quieren que continuamos Investigando con Arrael? O Simplemente continuamos Con la historia ¿No? Porque la verdad La intriga Es algo interesante Pero los símbolos Del murciélago Creo que es un punto También importante Para identificar Si en realidad Arrael merece Llevar esta responsabilidad Como el nuevo Batman ¿No? O llevar la misma ética Que los Batman anteriores Aunque bueno Me gustaría que lo dejara En los comentarios Si quieren Podemos continuar Haciendo todas estas misiones Muy aparte En un video Muy aparte O si no Pues continuamos Con la historia ¿No? Yo diría que sería Más importante la historia ¿No? Porque los puntos Están increíbles Chicos Increíbles Ok chicos Bueno al parecer Tenemos que ir directamente Hacia la torre Para que nos proporcione O nos den un significado Sobre el chip Que estaba cifrada Por parte de Bárbara Y a ver si podemos Dar una pista exacta De su paradero Sobre todo eso Porque ahorita Necesitamos averiguarlo Más que nada Tenemos que recobrar La confianza de Jim Es lo más importante Ay Jim ¿Por qué Jim? ¿Por qué te enojas Con nosotros? Sabes perfectamente Que nosotros tenemos La única posibilidad Para poder rescatar A Bárbara Y tú lo quieres hacer Solo mi chavo No joven Lo van a matar Joven Si lo van a matar Pobrecito En fin A ver Creo que la entrada Es por aquí No No creo que no es por acá Ya me perdí chicos Ah si es por acá abajo Es lo que Me llevo a trabar un poquito El tratar de estar bajando No tanto subiendo Sino tratar de bajar Uy 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 Estuvo cerca Lo bueno es que agarramos Este punto Y perfecto Llegamos a las torres Wayne Industrias Wayne Aunque bueno Tenemos una gran vista De hecho también una cosa Que quiero hacer es Desbloquear algunos logros Pero bueno Ya Se liberó la torre Ya no hay ningún peligro Así que vamos a entrar A ver que es lo que nos tiene Nuestro amiguito Lucius Fox Supongo que no estaba vestido Para entrar por la puerta principal ¿Terminaste de descifrarlo? Del todo Descargue todas las transmisiones De radio recientes De la milicia Y sus posiciones En su computadora Gracias Lucius Ahora puedo rastrear La huella de voz Del caballero En la red Y localizar Su última transmisión Ah Condenada Bárbara Sabía perfectamente Lo que necesitamos Para poder Encontrar el paradero Porque ella tampoco No sabía Ya saben que se estrelló Y era obvio Que no había llegado A su destino Pero si analizamos Las voces del Buenas noches Buenas noches Señor Díaz Oh que hermosa computadora ¿Quién no te diría Tener un sistema operativo así? Ya esperé demasiado Batman morirá Esta noche Buscando correspondencia De voz En comunicaciones Ubicación Verificada Lo tengo El caballero transmite Desde los túneles De Miagani Island Me alegra Poder serle De ayuda Ya que está aquí Estuvimos trabajando En algunas mejoras Para su coche Indíqueme En qué quiere Que nos concentremos Ah Así que vamos a obtener Otra mejora Del batimóvil Tenemos un generador De armas O un virus En la CPU La cual nos puede Proporcionar ataques Directos Hacia ciertos objetivos Aunque bueno El virus sería muy importante Para desbloquear las bombas Pero yo digo Que el generador De armas Nivel 3 Es lo que más necesitamos Sería lo más esencial Ya que necesitamos Enfrentarnos A un montón De tanques A lo largo De la ciudad Yo qué sé Chicos Yo diría Que sí El generador De armas Sería lo más opcional Porque ahorita Ahora sí Que los enemigos Que nos están enfrentando Para ir directamente A rescatar a Bárbara Va a estar brutales Lo prepararé señor Ahora Si necesita Alguna otra cosa Estaré aquí Toda la noche Por mucho que quisiera Tampoco podría Dejar la ciudad Perfecto chicos Perfecto Ya Ya tenemos la ubicación De donde está transmitiendo El caballero Darkham Serían los túneles Que se encuentran En otro distrito De la ciudad gótica Así que tenemos Que ir directamente Hacia ese punto Para averiguar Obviamente El paradero De nuestra querida Bárbara De nuestro querido oráculo Que es la que Nos está ayudando A investigar Todo este misterio Sobre el ataque Del espantapájaros Hacia la ciudad gótica Bien Blindaje de entrada Anulado Cash Acabé con los drones Del caballero de Arkham Tus hombres pueden Volver a patrullar Mi agán y al Magnífico Batman Gracias Alfred Hay otra compuerta Necesito que la abras Cielos Parece que me sacaron Del sistema Deben estar al tanto De su presencia Tranquilo Alfred Buscaré otra forma De entrar Claro que si La vamos a encontrar Uy Se me estaba lagueando La capturadora Un poco en este punto Pero bueno Ya lo pude corregir Antes de que se me trabe Porque he tenido problemas En algunas partes De videos brutales En cuanto a lagueo Es que no Imagínense Che calidad de full Que traigo Con esta capturadora Aunque siempre Llego a subir a 720 Porque la mayoría Viene a visualizar Esta calidad de video Casi muy pocos Ven a 1080 Pero aún así Está increíble Se ve la calidad Genial ¿Has hecho algún progreso Con la cura? Ya casi Oye No sé nada de Bárbara Desde hace tiempo ¿Está bien? Está bien Está trabajando En algo importante Para mí Pero está bien ¿Verdad? No te preocupes Tim Sigue trabajando En esa cura Uy Maldito Batman No le cultes La verdad a Robin Bueno Tiene que estar concentrado Ahorita Para resolver El misterio Del virus Que estaba radicando A estos tipos De Que estaban convirtiendo En otro guasón ¿Verdad? Entonces Bueno Es que ocultarle La verdad Vas a causar problemas Y sobre todo Porque no has llamado A Robin No le has pedido Que te ayude En ciertas misiones Oh Batman Pedazo de animal Que frío eres Aunque puedo entenderlo Teniendo en cuenta El ataque Que le dio Al viejo chimbo De todas formas Si te preocupas Igual que te preocupas Por tu tonto amigo Quizá no le habría Llegado a secuestrar Cabe destacar Que este guasón Es producto De su Subconciencia De Batman Así que Créanme que tiene Remordimiento Sobre el Secuestro De Bárbara Son un par de tortolitos Batman Como tu y yo Y esta cruzada tuya Los está destrozando Secuestraron a Bárbara Y admitámoslo Es probable Que esté muerta Además Le mentiste Al chiquillo enamorado Y el viejo chimbo Se fue El solo A hacerse El héroe Batman Estás algo Chiflado En fin Vale Utilizamos el lanzacabos En este punto Porque nos estaba indicando Aunque necesitamos utilizar El modo detectivo Para edificar Uy Uy Perfecto Así que Vamos a utilizar El Batibumeran Controlado El de control remoto Será la primera vez Que utilizo Así que Vamos Uy No, no, no ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No Ah Tengo invertido La configuración O sea Arriba es abajo Abajo es arriba Izquierda es derecha Y derecha es izquierda En pocas palabras El control está Invertido En direccionamiento Del Batib Así que Va a estar un poco Difícil No Controlate Controlate Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Maldito Ahorita voy a Arreglar ese problema Porque En las configuraciones Básicas Puedes Verificar El direccionamiento Que quieres Con el Batibumeran Controlado Mira a tu alrededor Batman Los tiempos Cambian Ahora solo Queda la guerra Y tú Estás justo En el centro No me canso De oír Al guasón No me canso De oírlo Sobre todo Porque es producto De su subconciencia De Batman Es prácticamente Un reflejo De lo que Está sintiendo A Pasar todo Este Alboroto Con el Secuestro O el rapto De Bárbara Ok Pero bueno No sé para dónde Tengo que ir Supuestamente Me está marcando Por ese punto Pero necesito Llegar por acá arriba Para verificar Algo especial Que la verdad No sé A ver Estoy regresando Nuevamente Está un poco Enredado Este punto No lo La pusiste En el punto De mira Batman Claro que Ya no se hizo Ningún Favor Pero fue culpa Tuya La gente Confía en ti Cree en ti Te sigue En esta guerra Tuya Y tú Tú vas a lograr Que los maten Todos Bueno ya Terminó de hablar El guasón Eso espero Está un poquito Enredado Ay maldito Como me equivoco Con el direccionamiento Necesito componerlo Pero bueno Es un reto adicional Que podemos enfrentar Aquí En la travesía En búsqueda De Bárbara A ver Creo que no era Ese punto Específico A ver Ah Es utilizar el gancho Eh Lanzacamos Justamente En esta parte A ver Vamos a atinarle Bien Perfecto Uff Oye Dargo Nos está sirviendo El guasón Nos está indicando El punto Donde tenemos Que ir Pero Creo que Aquí ya no Habla nada Más Pero Estamos utilizando El modo detective Pero Como llegar A ese punto Está rodeado Ahí está Una puerta Ahí veo Un pequeño panel Específico Pero No puedo Utilizar El batimóvil Para poder Acceder A esta zona Al menos Cabra la puerta Y hay varios enemigos No puedo irme Tanto Loyolo Hay tanques Así que Me van a estar Matando a la primera Observen Este punto Que es Desafío Del acertijo Completado Trofeo Del acertijo En contra Ah Si es cierto Chicos Una de las cosas Que nos está olvidando Es que cada vez Que completamos Algún desafío Justamente En el último No en el segundo Desafío Del acertijo Justamente En la parte Trasera Al momento De salir Del edificio Ahí Podríamos Encontrar Un objeto O un trofeo Podríamos decirlo Del acertijo Una vez Completado Su reto Después se los llego A mostrar Chicos Porque la verdad Está increíble No me había percatado De esto Hasta que después Pasé Bueno Al parecer No puedo utilizar Aquí el batimóvil Ya estoy O sea No sé Qué más hacer La única solución Que tengo Es irme Balanceándome Entre viga Y viga Que se encuentran Ahí colgadas Pero necesito Averiguar Perfectamente Si aquí En la parte De abajo Donde me encuentro Hay otro acceso Porque más adelante No hay Al menos que rompa La caja Que está ahí Al fondo De la puerta Al lado derecho Esa pequeña caja Para poder abrir Y acceder Con mi batimóvil Pero me está indicando Que tengo que ir Hacia allá Así que Bueno No hay otra Alternativa Más que meterme Balanceándome Entre esas vigas Que están ahí A ver Vamos a voltear A ver si hay algo Por acá atrás Si efectivamente Hay algo que tenemos Que ir por este punto Pero necesitamos Evitar El contacto O caer directamente En esa zona Para que no nos den Matar y derir Alón Pero bueno A ver chicos Vamos a pensar En algo A ver A ver No por aquí Nada Necesitaría ir Directamente A hacer otros puntos Para ver si hay algo Algo específico O algún detalle Que nos está pasando Pero A ver Siguimos avanzando Hasta donde podamos llegar Ah miren Aquí hay un acceso Sí Aquí hay un acceso En una rejilla Ah perfecto Ya con esto Podemos pasar De incógnitos Justamente la parte Inferior De este punto Ya con esto Nos liberamos El acceso De estos Maldito Estos tipos Creen que Ciudad Gótica Es suya ¿Qué vamos A hacer Al respecto? Vamos Vamos Me suena Manada Maldito Joker Digo No me canso De escuchar Al Joker La neta No me canso 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 Ah no 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 Digo Tú no vas a ningún lado Triple maya Restimiento de titanio Blindaje Interesante Salvo que uno sepa Donde Disparar Eres bueno Caballero nocturno Mejor de lo que recordaba Pero así será aún más satisfactorio Acabar contigo No te preocupes por Valor Yo la comienzo De lo que tú hiciste nunca Batman está en la sala de control Que vea lo que ocurre Cuando se mete Con mi ciudad No pasarás a través de mí Quiero un maldito monote Y no lo pude esquivar Al desgraciado Ah Presiona B y X Ah Así que podemos utilizar La capa Para poder Uh Genial Llegamos a un combo De 14 15 Vamos aumentándolo Perfecto Necesitamos hacer contraataques No 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 Ya no pude hacer esto ¿Acaso el contraataque Si me limita el combo O no? Yo que he visualizado Ese detalle Ya no sé Ya no pasaba Ese punto O sea Hacía contraataques Y me continuaba el combo Ah Perfecto Uy Vienen varios tipos Necesito alejarme un poco Y tener un poquito más de espacio Para poder contraatacar Ay Genial Vamos Ah Perfecto Ah Oh Creo que aquí El detalle importante Es no tratar de Dar Dejar de dar golpes Porque por un golpe Quedemos Así en seco Vacío Que no le de a un enemigo Automáticamente Perdemos el combo Eso es un poquito complicado Sobre todo cuando están todos montonados Y no sabes a quien darle A ver Primero vamos a darle Este pipajo Perfecto Uy Genial Ay no Este monote Como me molesta Necesito utilizar la capa Para poder Por lo menos Aturdirlo por un momento Y hacer un buen combo De puños Perfecto Ahí estaba un médico Pero no hay ningún problema Vamos Perfecto Vamos aumentando Un combo De 29 Vamos por el 30 Perfecto Genial Vamos Vamos Y llegamos al 40 Llegamos al 40 Llegamos No Lo perdí Llegamos al 39 Estuvo genial Ese punto Estuvo genial Genial Oh Llegó nuestro No Llegó un maldito tanque No Pensé que era mi batimóvil A ver Aquí está Aquí está Perfecto La portilla 1400 puntos De experiencia Genial En esos malditos combos Que hicimos Nos dio un buen De puntaje Bien Perfecto Vamos a utilizarlo Y vamos a ver Si podemos abrir el punto Y evitar Evitar que nos mate En este maldito tanque Y atacarlo con nuestro batimóvil Por control remoto Es la única solución Que encuentro Eso es cierto Como que una bala Nos puede detener a nosotros Y un tanque ahí Que no puede pasar por completo Pero Aquí tenemos A nuestro querido Su batimóvil Perfecto ¿Quién le está odiando Mejora Si ya tengo más blindaje Vamos Perfecto Todavía falta Que nos dé la mejora De lo que se había prometido Este Lucius Con respecto Al nivel 3 De armamento Ah mira Se metió hasta el fondo El desgraciado Ala Bien Perfecto Ya lo dejamos libre Otros 1200 puntos De experiencia Perfecto Vamos aumentando más Cada vez que avanzamos La historia Un poquito más de experiencia A ver Vamos a entrar al batimóvil Y perfecto Vamos directamente A este punto A ver No abre Pero supuestamente Es el punto extremo La única solución Que le encuentro Es esa cajita Que habíamos visto Al inicio Es la que se encuentra Al lado Pero necesito verificar Bien el punto A ver si No estoy bajando De embalde No, no Para aquí nada No, perfecto Así que Bueno Sería prudente Salir del batimóvil Bien La única solución Que encontramos Es simplemente Acceder a la caja Y ya O sea No hay otro punto Específico No hay algún Ataco secreto Ya saben que Después tenemos que Ir diferentes puntos Para simplemente Avanzar por una pequeña Maldito Se está escapando El desgraciado Perfecto Vamos a utilizar El turbo Y bueno Vamos a aplicar Lo que he aprendido En la simulación Y uno de los puntos Simplemente Es tratar de Embestirlos A los desgraciados Perfecto Aunque no estoy Tomando bien El control Pero Genial Necesitamos estar Esquivando también Los misiles Vamos, vamos Perfecto Y sobre todo Hacer un montón De derrapes Chicos Un montón De derrapes Pero bueno Los estamos mandando A volar Para evitar Atacar misiles En todo momento Vamos, vamos, vamos Vamos Va a haber curvas Cerradas Va a haber curvas Totalmente cerradas Así que hay que Estar preparados Tener los sentidos Bien alerta Vamos, vamos, vamos Y tenemos que darle Otro Bien Malditos carros Están bien blindados Vamos Curva cerrada Uh, perfecto Un buen derrape Lo bueno es que tenemos Pulso Pero no hay que ocuparlo Hay que esperar A que cargue lo suficiente Para ocuparlos En el mejor momento Uh, aquí no di derrape Aquí no di derrape Sobre todo En los derrapes Al momento de Dar ciertos giros En algunas curvas Específicas Podemos hacer el derrape Para tomar Pulso Perdido Al momento de hacer Esa curva Bien Uh, genial Pensé que no le iba a llegar Ese misil Vamos Otro más Otro más No, no, no Vamos jóvenes Vamos Necesitamos salir el pulso Perfecto Recuperamos tiempo Curva Oh, genial Una buena vuelta Bien Uy, se está poniendo Reñido este punto Ya se está tardando Es Que estaba bien acorazado Este maldito camión Vamos Una buena curva Tomada Vamos por la siguiente Bueno, esto estaba muy fácil De tomarla Oh, genial Lo mandamos a volar No, 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 no Frena, frena, frena No, me pasé Me pasé Ay, me emocioné chicos Me emocioné definitivamente Bueno, al parecer Tenemos que interrogar Al maldito Soldado ¿No era el caballero De Arkham? El conductor No es el caballero De Arkham Pero él sabrá Dónde puedo encontrarlo ¿Qué se siente? Cazar al hombre equivocado ¿Dónde está el caballero De Arkham? No lo encontrarás ¿Pensabas que no sabía Que rastrearías Mis retransmisiones? A ver si aprendes Batman Sé cómo piensas Así que sé Cómo derrotarte ¿Dónde está? Con Barbara Gordon Ahora es nuestra ¿Te imaginas Lo que le va a hacer El caballero? ¿Qué haces? Espera No, no me hagas esto ¡Oh! No me jodas Batman ¿Vas a hacer eso? ¿Lo vas a intimidar De esa manera? No, no, no No, no Sí podemos Ah, lo podemos controlar Con RT Perfecto Vamos Es que no sé Me da miedo De pasarme Y romperle la cabeza Para Para Por favor Te estás Aplastando la cabeza ¿Dónde está? Fue a ver al hombrecillo ese El pingüino Él Aportó los refugios Para el ataque El caballero fue a pagarle Sus servicios ¡Ese es todo! ¡No sé nada más! ¡Para ¡Para Dios! ¡Por favor! ¡No! ¿Recuerdas algo más? Usa una empresa de refrigeración como cortina Los camiones reparten armas por la ciudad ¿Cómo se llama? North North Refrigeration Gracias Alfred Necesito que averigües todo lo que puedas sobre North Refrigeration ¡Claro! ¿A qué se debe? El pingüino suministra al caballero de Arkham En este momento Es la clave para encontrar a Barbara Indagaré de inmediato Ah El señor Fox desea hablar con usted Lucius Señor Díaz La mejora del batimóvil está lista para implementarse La batiala se dirige a Gran Avenue Ah Perfecto Así que tenemos que ir a Sacarle toda la información al maldito pingüino Para que nos indique cuál es el plan del caballero de Arkham O saber más que nada Información sobre el paradero de nuestra querida Barbara ¿No? Que quiera hacer con ella Y miren Tenemos varios puntos objetivos Que todavía no he desbloqueado Pero ya algunos ya los he podido completar Así que bueno Va a estar interesante chicos Va a estar muy interesante todo este punto La verdad Cada vez se está poniendo muy interesante Estamos encontrando enemigos clásicos de Batman Y toda la historia que se está armando en sí Chicos Va a estar increíble Y bueno Espero que les haya gustado Vamos a ver el siguiente video Vamos a ir por el pingüino Si les gustó Denle un like Compartan con sus amigos Suscríbanse aquí al canal de Gamerland Porque estaremos trabajando con Batman Porque Se está poniendo muy pero muy bueno Y los voy a dejar con algunas imágenes Mientras que nos mandan las actualizaciones y todo eso Y vale chicos Nos vemos próximamente en más videos Cuídense Bye bye Nuestro ejército está formado Es disciplinado ideal Carece de la comardía que necesitas y aprovechas Señor Registramos un vehículo aéreo que se dirige a Grand Avenue a toda velocidad Acaba de hacer un giro en Honda a 12G No sé de nada que pueda hacer algo así Yo sé Enseñemosle lo que es ir a la guerra La versión 3 del generador de armas permite al usuario sobrecargar las armas secundarias Para aumentar su capacidad ofensiva El Batimóvil está en Grand Avenue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te contengas Sargento ¡Destroza ese coche! ¡No dispara! ¡Dron desconectado! ¿Estás empezando a comprenderlo, no? Señor, he mirado lo de North Refrigeration tal y como ha pedido. Parece que el amo Grayson lleva detrás de ellos un tiempo. Bien. Dile que envíe lo que tenga. Ha insistido en que quiere verlo en persona. Viene desde Bledhaven con información relevante. Se verán en un tejado con vistas a la terminal de Rallelag. Gracias, Alfred. Entre tanto, señor. Los escáneres muestran que el caballero de Arkham ha movilizado a sus principales tenientes en transportes blindados repartidos por la ciudad. De hecho, ya tenemos un vehículo fijado. Por si desea intervenir y eliminarlo de la batalla.